Ya no tengo miedo en ti Ya toda mi vida es mío Y yo respiro que quedo aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme tanto en mi mar No puedo restarme quieta y esperarte Yo que había estado por ti En cualquier rejana ciudad Solo por un tiempo sabiendo Solo es tu fecha junto a ti Puedo dividirme ya entre ti y mis mares Puedo ahora estar cansada de esperarte No puedo dividirme ya entre ti 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 ¡Suscríbete! 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 Lo pondré y se me apagaba Pero ahora ven Ni una vez dije que te amaba Y me arrebentó Ni una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Ni una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Ni una vez dije que te amaba No lo vuelvo a seguir Ese error es cosa de ayer Y yo Sé que un día tú volverás Y tú Todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con despejo me apagaba Pero ahora ven Y una vez dije que te amaba Hoy me arrebentó Y una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Y una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Y una vez dije que te amaba No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no sé si el destino sería el camino Yo no sé, solo sé que estoy perdida en esta estación y yo me subo a tu creer Oh nena, si pienso en ti, me vuelvo mala, ya no sé qué decir Y se cierro los ojos de ello y en tu boca me di lo otra vez Oh nena, si pienso en ti, me vuelvo lo que ya no puedo parar Quiero eso que tú me das como un amor con quien echar a comer Solo para ver 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 Y me solté el calor Porque todos me miran Porque todos me miran Y todos me miran Me miran Me miran Porque hago los ojos Todos me miran Y todos me miran Y todos me miran Me miran Me miran Me miran Porque hago los ojos Solo para ver ¡Llala! Yo no sé qué Maar ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies Ya supérame porque yo ya te olvidé, ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también, que esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya supérame y deja hablar más de ti Tienes que saber, igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame, en lugar de estar sin mí Ya supérame, en lugar de estar sin mí ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!